¡Olé! 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 Y llorando canto Amargura Ay, ay, ay Madre hermosa La del color bronce Deja que ponga una rosa Junto al puñal que ha enclavado Tu amargura Ay, ay Ay, ay Y dolorosa Eh Increíble También un tomate en el último segundo También ha girado su sillón Ay, madre mía, contigo Ay, qué cosa más bonita Buenas noches Buenas noches, señora ¿Cómo se llama usted? Ay Ay Ay, qué fatiga Olé Soy temblando Tranquila, tranquila La temblando Me la como Pues Ay ¿Estás bien? Gracias, igual que se me gustó No, soy Gustamante Yo no te preocupes Ay, Gustamante Ay, Gustamante Escucha ¿Cómo te llamas? Me llamo Gloria Fernández Tengo 78 años Uy, uy, uy Y vengo de Gijón a Asturias ¡Opa! ¡Mucha Asturias! Somos vecinos Exactamente Cántamos Asturias Los primos hermanos Y ese paso doble Y esa saeta Y esa saeta Todo Que has hecho Es increíble De verdad Increíble Y estaba muy nerviosa Ya, ya lo sé Normal ¿Estamos nerviosos nosotros? Mira, agárrate aquí Que voy a por agua, ¿vale? Me ha parecido maravilloso Lo que has cantado No, pues lo has hecho muy reguete bien Suya Y con una personalidad De verdad que sí Increíble Toma, ábralo usted mismo Aupando para ahí Ya pasó, ya pasó No, hombre ¿Qué? Mira, hay un poquito de agua Un poquito de agua Gracias Mira, estoy temblando todo Nada, pues tranquila No es sidra Pero está bien Tranquila, tranquila No, mira Fave Fave Increíble Mira, mira Es increíble Es increíble Tú ya no estés más nervioso Te veo que estás temblando Tranquila, ya Ya, tranquila Te voy a decir Por qué no tienes que estar nerviosa Porque Bustamante Y José Merced Se han dado la vuelta Para que tú puedas seguir adelante ¿Puedes escoger entre los dos? Entre los dos Los dos Los dos Quiero echar la vuelta Muchas gracias Que cantan muy repete bien Quiero en los dos Ella no se ha dado ni cuenta No se ha dado ni cuenta Tienes que coger entre Bustamante y Merced ¿Con quién te quedas? No te enfades conmigo No me enfado, corazón La cosa es que estés aquí Y esa es la mayor alegría para todos Gracias, cariño De verdad, que te lo voy a dar un abrazo De verdad Gracias Gracias De verdad, gracias Me quedo con... ¿Cómo es? Merced 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 Perfecto Muy bien, muy bien Muy bien vieja Cámara de pasito Se queda con Merced Esa es mi madre ¡Nuestra madre! A ver si saludo luego a tus hijos, eh? A los tíos, eh? A ver si saludo luego a tus hijos, eh? A los tíos, eh? A Belén y a Fran ¡Belén y a Fran! ¡Ida enfriando las casas de Cidrina! ¡Ahí está! ¡Estáis invitados todos! ¡Todo! ¡Gracias, cariño! ¡A ti, te quiero! ¡Lo vemos por aquí! Bueno, bueno... Muy bien, eh? ¡Buena, lo ha encantado, eh? ¡Bien, tío! ¡Buenísima! ¡Es maravillosa! ¡Esta es maravillosa! ¡Esta es maravillosa! ¡Venga, la guapa! Te he encontrado, eh? Eres muy grande, tú también, eh? ¡Suscríbete al canal!